¡Suscríbete al canal! ¡El ese! ¡Ese pinche camionetita! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Remata! ¡Remata! ¡Ay, ya la tenía! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Están todos aquí! ¡Remata! ¡Ay! ¡Pero es un chocar! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Me entrometí! ¡No! ¡Es que le pegué! ¡No! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Me entrometí! ¡Me entrometí! ¡Eso sí! ¡Por ahora! ¡Va de nuestro lado! ¡Me entrego! ¡Otra vez! ¡No es de la regla de aguantame! ¡A ver, aguantame! ¡Guérre de aguantame! No es de la regla de aguantame! ¡No es de la regla de aguantame! ¡Eh! ¡Oló! ¡Ah! No, no, no. 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 Ya está, dejaron el partido. ¿Ya? Deja, me lanzo por una serie. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.